Ahora tenemos el maletero de 50 litros, el cual tiene una capacidad de 7 kilos de almacenamiento Adicional, cuenta con unas corradas internas para mejorar el almacenamiento interno del maletero y hacer más confortable el mismo Viene con unos reflectivos para poderlos adicionar al maletero y ser más visibles al momento de rodar Viene también con llave clave para mejorar la seguridad del maletero y finalmente cuenta con un espaldar para mejorar el confort y el viaje del pasajero o parrillero que llevemos en su momento